Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a esta que ya saben que es su casa. Saben que empezamos la semana los martes y lo hacemos abriendo líneas telefónicas 986-900-924 en caso de que tengan alguna duda, alguna queja, alguna sugerencia, cualquier asunto que se pueda resolver desde la Administración Municipal porque saben que los martes lo que intentamos hacer en este programa es ponerles una vía directa, un contacto directo con el Ayuntamiento de Vigo. 986-900-924 en caso de que ustedes tengan que exponer algún asunto porque la encargada de solventarlo o por lo menos la encargada de trasladarlo en este caso será la concejala de Política Social, Yolanda Aguilar. ¿Qué tal vos? Buenas tardes, vos días, no sé, Xanin, cuando vivo ni dónde. No te quieras, María, buenas tardes. Bueno, ya empiezas doteándome. Sí, 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 y ahora ya voy. Bien, da gusto, yo tropiezo para que ella ya asuma el poder y el control, el poder lo tiene todo en este programa porque ella es la encargada de responderles a ustedes y también la encargada, como decíamos también, de trasladar sus asuntos al Ayuntamiento de Vigo en todas estas reuniones matinales que se celebran en el Ayuntamiento Vigues. Entonces, con todo, el alcalde hoy no está vigo, sé que vuelve por la tarde, pero hoy lo tenemos en Madrid, entre otras cosas, promocionando la ciudad turísticamente y esas navidades. Así es, está en Madrid y va a hacer un recorrido por 12 ciudades españolas y portuguesas para invitar a todo el mundo a venir al encendido del alumbrado navideño a partir del día 23 de noviembre y durante el tiempo que estén las luces encendidas, que será hasta el 11 del mes de enero próximo. Una campaña muy potente que además la hemos puesto en la estación de Atocha, en la estación del metro, muy transitada, en la que Vigo sale al mundo. 986-900-924, saben que mientras ustedes no llaman, yo aprovecho para preguntarles asuntos de actualidad y de la actualidad. Estábamos pendientes de esos vecinos que tuvieron que ser reubicados en las últimas horas aquí al lado en el Hotel Bahía por el riesgo de derrumbe de un inmueble colindante a sus viviendas. Yo no sé si los técnicos municipales han podido volver a inspeccionar el edificio en cuestión y si el futuro a corto o medio plazo de esos vecinos que tuvieron que ser desalojados está ya encausado. Sí, bueno, los técnicos municipales llevan trabajando ya bastantes días. De hecho, la decisión que se tomó ayer por parte del Ayuntamiento de Vigo, que fue una decisión, a mi juicio, correcta, de precaución, porque efectivamente el estado del inmueble que estaba abandonado, realmente el que estaba en peligro, en riesgo, era el que estaba abandonado, pero sí con claro riesgo de afectación a los inmuebles colindantes. Y por una decisión municipal se montó un dispositivo inmediato de policía local, la concejala de urbanismo y yo misma nos trasladamos al lugar inmediatamente para tranquilizar a los vecinos, que lógicamente los vecinos colindantes estaban preocupados. Y bueno, y ahora empieza, ya se ha hecho la orden de desalojo para estos vecinos, les hemos reubicado a todos ellos, les estamos atendiendo desde los servicios sociales y desde todas las concejalías que podemos estar implicadas. Y ahora sí que lo que empieza es un poco un análisis un poco más pormenorizado, que ayer no se pudo hacer ante el riesgo de las personas. Lo primero era poner a salvo, digamos, la integridad física de estos vecinos y ahora sí que se hará un análisis pormenorizado de cuál es el estado del inmueble, si lo que hay que hacer es derribarlo definitivamente o si caben otras medidas paliativas, pero en eso estamos. Y apuntalar, entiendo, esas viviendas para que puedan volver con seguridad ya a ellas. Para que puedan volver y recoger sus efectivos personales mientras no puedan volver definitivamente a sus casas, en eso estamos. Tenemos una llamada, José Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes, o escucha la concejala. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, José Ramón. Me alegro que te gastes un poquito bien, que tuviste esa enferma. Es la mejor concejala que hay en vivo, por lo menos escuchas a la gente y eso es lo bueno que tienes. Mira, quería saber si sabes eso lo que sabes morir tú, si no, si no, si... ¿cuándo le va a venir eso a mi esposa? Bueno, José Ramón, como ya te he dicho en otras ocasiones, yo sí que te ruego que los datos de carácter personal me los preguntes personalmente, que además sabes que tienes absoluto acceso cuando quieras venir. Yo, vemos puntualmente la situación de tu esposa y sabes que se estaba tramitando, no sé exactamente en qué punto del trámite está, pero yo estaré encantada de recibirte en la concejalía y me llamas y te acercas y lo vemos personalmente, si te parece. Vale, es la mejor concejala que hay en vivo, por lo menos te vas a escuchar. Muchísimas gracias, José Ramón. Me alegro que te cuides, cuídate mucho, gracias. Muchas gracias. Muy amable, gracias a ti. José Ramón, un abrazo. Bueno, ya lo saben, 866-900-924. Es cierto, hay temas que son susceptibles de tener que trasladar datos personales. Cuando sea así, ustedes pueden llamar también, pueden dejar su número de teléfono y explicarle su problema, si no quieren entrar en directo a nuestros compañeros de realización y ellos, aunque no sea tan evidente, pasarán el recado a la concejala en este caso o al concejal o concejala que nos acompañe. Sigo preguntando por política social y por servicios sociales en concreto, porque, bueno, habíamos hablado del CIES, que ya no digo albergue, hace unas semanas, pero lo cierto es que lo hacíamos cuando todavía no había llegado el frío con todo. Hablabas ya del trabajo que se está desarrollando en él y del número de personas que habían pasado por el albergue y por el CIES durante los primeros seis meses del año. No sé si podemos actualizar esos datos. Sí, sobre todo lo que podemos hacer es anunciar o ya comentar, porque ya lo ha hecho el alcalde estos días, pero conviene insistir que ante las condiciones adversas de la climatología hemos hecho un dispositivo de frío, ante la posibilidad de una ola de frío, que bueno, no es exactamente una ola de frío, pero sí que está haciendo ya mucho frío. Entonces sí que lo que quiero anunciar es que hemos puesto en marcha un dispositivo específico para las personas que estén en situación de calle o que puedan necesitar los servicios del Centro Integral de Inclusión Social. Y es que la sala de lecer, que es una sala en la que pueden leer el periódico, pueden ver la tele y se pueden tomar un cafecito caliente o unas galletas, está abierta todo el día. Y las vamos a abrir incluso durante toda la noche, para que aquellas personas que por voluntad propia, por decisión propia, quieran estar, no quieran venir a pernoctar al albergue, puedan por lo menos resguardarse del frío, tomar algún alimento caliente y estar a resguardo. Además de eso, tenemos también un servicio de calle, un servicio de rúa que le llamamos, que también hemos intensificado los horarios. Es una furgoneta que sale por las mañanas y por las tardes, en las que damos alimentos, ropa, sacos de dormir, mantas y bocadillos. Y he de decir que los itinerarios los hemos aumentado, que tenemos un dispositivo de coordinación con la policía local, de modo que cuando la policía detecta que hay una persona en situación de calle, nos llama y nosotros nos acercamos con esa furgoneta y le ofrecemos nuestros servicios. Unos lo quieren, otros no lo quieren, pero bueno, que estamos especialmente pendientes. Y decir también que estos días hay plazas vacantes en el albergue, tanto en el CIES, en el Centro Integral de Inclusión y Emergencia Social, como en el otro albergue que tenemos conveniado desde el Ayuntamiento de Vigo, que es el de la Fundación Santa Cruz. Hay plazas vacantes, por lo tanto, toda aquella persona que estos días no quiera estar a la intemperie, tiene un lugar donde dormir y lo único que tiene que hacer es acudir a la trabajadora social de emergencia que tenemos permanentemente las 24 horas del día en el CIES, contar su situación y en ese momento poder tomar una comida caliente, una cena o incluso pernoctar. Sí, se ha notado que con la llegada del otoño este tan lluvioso que hemos tenido ha aumentado el número de personas que pernoctan o que pasan el día en el CIES. Sí, efectivamente, hemos notado un incremento sustancial, sobre todo de la sala del Ecer, es decir, que una sala que habitualmente tiene en torno a 20, 30 personas a lo largo del día, pues estamos alcanzando picos estos días de 60 personas. En cuanto a los picos de pernocta, bueno, sí, también hemos notado un incremento, pero vuelvo a insistir, hay plazas vacantes en los albergues de Vigo para que las personas que no quieran dormir a la intemperie lo puedan hacer a buen recaudo. ¿Qué porcentaje hay todavía de personas que viven en la calle y que se niegan a recibir ayuda del Consello o a utilizar las instalaciones del Consello? ¿Cuántos son y qué se puede hacer todavía? Hablar de porcentajes, María, es muy complicado porque, entre otras cosas, tienen una movilidad bastante alta, quiero decir, van cambiando de municipio, se van trasladando, también en función de sus circunstancias personales, de si tienen red de apoyo familiar o no, son a veces usuarios intermitentes, depende también mucho de la red familiar de apoyo que tengan o que no tengan, pero sí que sigue habiendo un porcentaje de personas que ya no son capaces de someterse a la norma, no son capaces de someterse a la rutina, no son capaces de compartir espacios y deciden libremente estar en situación de calle. Los hay, bueno, es una decisión. Yo siempre digo que los servicios sociales son de prestación obligatoria, pero son de recepción voluntaria, nosotros no les podemos obligar. 986-900-924, nosotros no obligamos tampoco a llamar a este número de teléfono, pero sí les apremiamos porque después, cuando queden cinco minutos del programa, no nos será posible responder a sus llamadas. Así que no se agolpen, al final háganlo ahora, saben que si no, yo mientras tanto voy a aprovechar el tiempo. Tengo que preguntar, por ejemplo, que no se me quede en el tintero por las becas de comedor. Enseguida lo hago, antes déjenme recordarles el número de teléfono, 986-900-924. Hay un correo electrónico también a través del cual nos han llegado nuevas fotografías, es platoabierto.com, platoabierto.com. Y no sé si compañeros podemos recuperar esas fotografías de José Antonio Comerzaña que nos pedía la semana pasada que se arreglase una zona que debido a las lluvias pues estaba inundada y con baches importantes y nos enviaba unas fotografías hoy por la mañana diciéndonos que de momento la zona sigue igual, que está vallada, está con conos, pero que bueno, en alguno de los socavones cabe hasta media persona casi, no sé si media persona grande o media persona pequeña, ¿eh? Pues yo tomo nota, yo ya tomé nota en su día de lo que nos dijo José Antonio Comerzaña, de hecho se lo trasladé al concejal Ángel Rivas, que además conoce a José Antonio Comerzaña. Es habitual ese programa, además de que pueda conocerlo de fuera. Al día siguiente de hacer la llamada a José Antonio yo se lo comenté al concejal Ángel Rivas, porque además lo hacemos metódicamente todas las mañanas, y me dijo que sí, que lo tenían en sus previsiones, que además él ya sabe de la deficiencia de ese paseo. Por cierto, paseo por el cual yo también hago footing y tengo que compartir con José Antonio que hay que mejorarlo, pero sí que es cierto que la climatología no nos ha permitido ni rellenar con chabre ni asfaltar, porque las insistentes y persistentes lluvias no nos han permitido todavía cometer esa obra, pero que se hará y que está desde luego entre las prioridades de la concejalía de Ángel Rivas. 986-900-924, ahora pasamos al directo, que desde aquí no tengo acceso a correos electrónicos, y yo sigo con las preguntas, y es que en las últimas horas conocíamos que efectivamente ese compromiso de que cada niño que lo solicite va a tener una beca de comedor se ha hecho efectivo. Así es, hemos adjudicado ya 3.152 becas, es decir, 3.152 niños y niñas de esta ciudad van a tener su beca de comedor, pero quiero insistir que el alcalde de Vigo cumpliendo una vez más sus compromisos, que cuando los adquiere los cumple desde luego, él dijo que ningún niño de esta ciudad se quedaría sin beca de comedor si cumple los requisitos de las bases. Por cuestiones presupuestarias efectivamente se quedaban en lista de espera, digamos, 38 niños y hemos suplementado ese crédito, o sea, hemos incrementado la partida presupuestaria que ya asciende a 1.300.000 euros para que ningún niño de esta ciudad, ni siquiera esos 38 que se quedaban en lista de espera tengan ninguna dificultad y de hecho los niños están comiendo ya con normalidad en los comedores desde el mes de septiembre. Y hemos adjudicado también 1.294 becas de libros, es decir, los padres están ya pasando estos días por el ayuntamiento a traernos las facturas de los libros para que les podamos hacer efectiva la transferencia. Yo me acabo de dar cuenta, señores, que estoy aquí efectivamente, no puedo ver los correos electrónicos y tampoco puedo ver, yo no sé si alguno de los compañeros que tengo en realización sabe algo de las últimas horas que vengan porque a las 2 del mediodía era en el ayuntamiento de Vigo el sorteo de las entradas de Frozen, ahora que hablamos de niños de los más pequeños, no lo recordaba yo al principio cuando empezamos hablando de la Navidad en Madrid o en Vigo en este caso, que eran muchos los que rellenaron la solicitud para estar en un preestreno de Disney. Vengo de allí ahora mismo, vengo del ayuntamiento, se estaba iniciando el sorteo, se han presentado más de 7.000 solicitudes, María, y estaban procediendo en ese momento la mesa en un acto público en el que estuve un ratito porque me tenía que venir para aquí, al sorteo de esas entradas para efectivamente para un momento histórico para esta ciudad y es que Disney ha elegido la ciudad de Vigo para el preestreno de Frozen 2, que es un acontecimiento y además de eso van a iluminar de una forma muy especial las calles Progreso, María Verdiales y casi Hernán Cortés, que los niños se van a llevar una sorpresa enorme. Hay tres pases, los días 20, 21 y 22, y hoy se estaba procediendo el sorteo y yo creo que hoy mismo se publicará en la página web del ayuntamiento el listado de los afortunados. Por eso echo de menos yo en estos momentos un móvil o un ordenador. Compañeros, si alguien sabe algo, que me lo cuente antes de que acabe el programa y para los peques que nos puedan estar viendo, si no habéis conseguido las entradas en el sorteo, tampoco hay que preocuparse porque la calle va a ser para todos y es cierto que Frozen 2 va a estar en los tines durante estas navidades también en Vigo, o sea que habrá oportunidad. Claro, seguramente no con las protas y con esas sorpresas que hay en los preestrenos, pero vamos, que va a haber para todos, Televigo va a estar en el preestreno y os lo vamos a enseñar por la tele de todas formas. Claro que sí. Sí, y además es que el acto en la calle, el de la iluminación de las luces especiales para esa calle en concreto y para esa zona va a ser muy bonito, por lo tanto yo invito a todos los niños de Vigo y a todos sus padres a que el día 23, a partir de las 8 y media de la tarde, compartan con nosotros la inauguración del alumbrado navideño en la Puerta del Sol y después nos trasladaremos a la calle Frozen. Pueden ustedes, como quieran, agolpar las calles, que sabemos que las de Vigo van a estar llenas, o seguirlas por Televigo, porque de nuevo este año lo vamos a dar en directo y la presentadora es de excepción, Paula Montes, será la encargada de contarles a ustedes todos los entresijos de ese encendido navideño. Dicho esto, y yo voy a seguir hablando de niños, pero un tono un poquito más serio, porque hace unas semanas hablábamos de ese estudio sobre drogadicciones que se había hecho desde el Ayuntamiento de Vigo y sé que este viernes van a presentar el Plan Municipal de Drogadicción, no sé exactamente cuál es el nombre técnico de ese nuevo plan municipal, que va a ser en el Berrum, además. Sí, este viernes empieza un momento muy importante, vamos a celebrar las jornadas sobre el Plan Local de Drogadicciones y otras adicciones, no solamente a las drogas, porque hay otras adicciones sin sustancia que son casi tan preocupantes como las con sustancia. Entonces, este viernes el alcalde de Vigo, a partir de las 10 de la mañana, inaugurará esta jornada porque el Ayuntamiento de Vigo acomete una función importantísima y es que nos vamos a poner ya con la redacción del nuevo Plan Local sobre Drogas y otras adicciones 2020-2024. Y el punto de partida es ese estudio, María, que el alcalde el viernes hará público los resultados que son importantísimos y que debemos de compartir no solamente con las instituciones públicas implicadas, sino también con la comunidad docente y con los padres. Muy importante, la red familiar en esta cuestión es importantísima, que conozcan realmente los perfiles, los consumos, los riesgos, porque muchas veces no somos conscientes de los riesgos y que los padres estén informados y a partir de ahí ponernos a trabajar todos juntos. A veces la Administración Municipal tiene las manos atadas, entiendo, en determinados asuntos, porque sí es cierto que se puede concienciar, se puede ayudar a prevenir, pero por ejemplo no se puede legislar. Me refiero, cuando hablamos de otras adicciones, por ejemplo, al juego, que es imposible en determinadas ocasiones denegar licencias a establecimientos que legalmente pueden solicitarle. ¿Cómo se puede atajar todo esto? Vamos a ver, yo creo que es importantísimo primero el diagnóstico, que es lo que hemos hecho desde el Ayuntamiento de Vigo, que en eso sí que somos competentes. Porque el diagnóstico nos ha permitido detectar varias cuestiones. Es las edades y por lo tanto eso nos va a permitir enfocar a partir del viernes en esa redacción del Plan Local sobre Drogas, nos va a permitir enfocar la prevención. Es decir, saber a qué público nos tenemos que dirigir, qué conductas debemos de prevenir, qué claves le tenemos que dar a los padres para que diagnostiquen ellos también en los hogares cuando detecten conductas no normales en sus hijos y después qué situaciones hay que evitar, porque hay situaciones de riesgo que se pueden evitar. Una de las principales conclusiones es que el deporte es un elemento que evita el riesgo. Bueno, pues vayamos por ahí. Y después, la legislación. Bueno, nosotros desde los ayuntamientos también tenemos una red de ayuntamientos a través de la FEGAM y a través de la Federación Española de Municipios y Provincias y tenemos que ser capaces de compelir al Estado y a las comunidades autónomas para que legislen y para que eviten también riesgos en el ámbito de sus competencias, claro. Señores, 986-900-924, últimos cinco minutos para llamar en caso de que ustedes tengan cualquier duda, quejas, sugerencias, hoy están muy tranquilos y tranquilas las telespectadoras, los telespectadores, igual es que todos los recados llegaron ya a buen puerto. Están pendientes del sorteo de Frozen, María, no están pendientes de otra cosa. Que consta que los resultados todavía no están colgados en la página web, así que tampoco podríamos leer todos los nombres de todos los ganadores de esas entradas dobles. En todo caso, tendrán cumplida cuenta de cómo termine ese sorteo también aquí en Televigo y por supuesto nuestra web en www.radiovigo.com, porque saben que Televigo pertenece a Radio Vigo y esa web también es nuestra web de referencia. Solamente tendrán que entrar y los redireccionaremos a donde sea necesario, aunque entiendo que ahora habrá trabajadoras y trabajadores del Consejo llamando uno por uno a los ganadores también para que sepan dónde y cómo recoger sus centralas. Se les va a mandar además un mensaje de estos automáticos porque aparece un código y ellos ya sabrán que son afortunados, pero en todo caso, insisto, se colgará tanto en la web del Consejo como en la app Vigo, que es una app que funciona fenomenal, ahí se van a colgar los resultados para que hoy, no sé en qué momento, pero hoy desde luego sabrán quiénes son los afortunados y quiénes no. No me gusta, saben ustedes, preguntar por polémicas. Yo, bueno, sí es cierto que las polémicas intento presentarlas siempre en los informativos con las dos versiones implicadas cuando las hay, porque a veces, bueno, ustedes lo saben, las administraciones se enzarzan en discusiones que muchas veces se prolongan más que alguna telenovela argentina o venezolana. Y yo a veces en los informativos presento algo así como nueva polémica entre el Ayuntamiento de Vigo y Xunta de Galicia y en este caso es por un motivo concejala que nos parece, o que a mí personalmente, me parece extraño. El turismo y el acceso a los yacimientos históricos, el de Toraya y el de Mirambel, que habitualmente vemos aquí en Televigo, sobre todo en la época de verano, cuando se abren con esas visitas guiadas. Yo no sé si preguntar o no, pero ya que he empezado introduciendo voy a preguntar. ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado, María, es una cosa rara. Yo coincido contigo en que es bastante raro y es que la Xunta de Galicia, que yo creo que está en plena campaña electoral, en una forma de precipitación absoluta, quiere hacer una serie de cosas para hacerse visible en Vigo y, claro, le salen fatal, pero porque las hacen fatal. Yo tampoco soy nada de buscar polémicas innecesarias y suelo ser bastante conversadora, digamos, pero vamos a ver, es decir, la Xunta de Galicia quiere hacer aquí ahora visibles una serie de actividades y programan una serie de rutas a bienes municipales gestionados por el Ayuntamiento de Vigo y una guía turística que se identifica como una guía turística de la Xunta de Galicia pretende hacer una reserva para cumplir todo el aforo, digamos, de los yacimientos arqueológicos del Castro y de la rehabilitación de los fondos de Mirambel. Y, claro, lo que se le dice es que eso no es factible, que no es viable, porque esos fondos están gestionados por personal del Ayuntamiento de Vigo y que una persona sola no puede copar todo el aforo durante los próximos dos meses, por más que la Xunta de Galicia quiera programar unas visitas. Y no solamente eso, sino que en una segunda llamada, esta persona que se identifica como un guía turístico de la Xunta de Galicia, pero que no lo acredita, a quien se le vuelve a explicar que hay unas normas desde hace más de diez años y que no hay más que leérselas, dice que no solamente quiere copar el aforo para los próximos dos meses, sino que además no quiere que los guías del Ayuntamiento, que son arqueólogos, contratados por el Ayuntamiento para gestionar esos fondos, no quiere que los guías del Ayuntamiento hagan esa visita guiada que ya la hace ella. Y claro, nosotros lo que le hemos explicado muy amablemente es que eso no es factible, que esos son fondos gestionados por el Ayuntamiento, y digo algo más, María, es que son fondos que han sido rehabilitados, regenerados, mantenidos y gestionados por el Ayuntamiento de Vigo durante todos estos años sin recibir ni un céntimo de la Xunta de Galicia. Ni un céntimo. Bueno, pues ahora esos fondos los pretende gestionar la Xunta de Galicia sin poner ni un céntimo y copando, digamos, el aforo para los próximos dos meses y que los guías del Ayuntamiento se queden con los brazos cruzados sin hacer nada. Entonces, les hemos tenido que decir muy amablemente que lamentamos que las cosas se hagan así, pero no con ánimo de generar polémica, sino con ánimo de gestionar las cosas y los recursos con cierto rigor, digamos. Concejala, y pregunto yo ahora que no nos escucha nadie ni nos ven, porque estamos más atentos que a nosotros al sorteo de las entradas de Frozen. ¿La cosa hubiera sido diferente si en vez de una guía turística que presuntamente trabaja para la Xunta de Galicia hubiese sido la Administración autonómica quien se hubiese puesto en contacto con el Consello de Vigo para que les cediese esas instalaciones dos horas un día a la semana durante dos meses para seguir promocionando también la ciudad? María, ¿cómo es lógico? Claro que sí, que la lealtad institucional, y yo lo he dicho en muchos programas a los que he venido, para mí es fundamental. La cortesía y la lealtad institucional yo creo que es lo que debe de primar. Entonces, no hubiese pasado absolutamente nada. Mire, la Xunta de Galicia está desarrollando en este programa, en este momento, un programa que es el Xacobeo, en el que ha programado actividades en toda Galicia y en Vigo no ha programado absolutamente nada. Entonces, nosotros lo que ambicionamos, claro que sí, estamos deseando que la Xunta de Galicia se dirija a nosotros y nos diga, pues mira, de los 60 millones del Xacobeo, 5 millones son para Vigo, y nosotros los recibimos con los brazos abiertos. Pero bueno, siempre con colaboración institucional, con lealtad institucional y con coordinación entre administraciones, que por cierto, es lo que creo que los ciudadanos nos demandan. Yolanda Guiar, como siempre, muchísimas gracias por responder a la pregunta de los espectadores y también a las mías con esa eficiencia. Gracias. Muchísimas gracias, María. Buenas tardes. Señores, y a ustedes, gracias por estar ahí también. A la vez que siguen ese sorteo de Frozen en el Ayuntamiento de Vigo, no se preocupen que de cara a la tarde, a las 9 de la noche, Miguel Martín, al frente de los informativos de Televigo, les contará quiénes fueron los ganadores, aunque espero que ya estén informados, porque sobre las 4 de la tarde tienen que ustedes ir a recoger las entradas, los tiempos no juegan a favor, porque el preestreno es mañana, pero de eso hablaremos mañana. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!